Música Cantando de mujeres y traiciones Que fueron consumiendo las botellas Y dieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce contra de ellas De pronto se me acerca un caballero Pero ya que estaba en algunas canas Me dijo, es un viejo compañero Que no hablen mi presencia de las damas Y dicen que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Y si alguien opinara diferente Sería porque jamás nos traicionaron Y si alguien opinara diferente Sería porque jamás nos traicionaron Música Música Me dijo yo no soy un de los seres Que pasan soportando los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca me destrozó mis heridas Tienes que lucir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Ya se pasaba al lado de una dama Si queramos morir en las caninas Nunca lograríamos continuarla Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarla Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarla Música